El Jura del Pueblo El Jura del Pueblo El Jura dijo a su ama, échate a los pies corderas, pero lo entendió al revés y se echó a la cabecera. La sobrina del Jura, la más pequeña, la que esconde los huevos entre la leña. Los curas y taberneros son de la misma opinión, cuanto más gente al garito, más dinero va al cajón. La sobrina del Jura, la más pequeña, la que esconde los huevos entre la leña. El Jura me ha dicho que se acaben los cantares, primero se han de acabar los curas en capellán. La sobrina del Jura, la más pequeña, la que esconde los huevos entre la leña. Tengo un pie en este mundo y otro en el otro, si se me rompe uno me quedo cojo. La sobrina del Jura, la más pequeña, la que esconde los huevos entre la leña. El cantar estos cantares es un oficio bien duro, al que no le haya gustado si vaya a tomar un vino. La sobrina del Jura, la más pequeña, la que esconde los huevos entre la leña. La sobrina del Jura, la más pequeña, la que esconde los huevos entre la leña. La sobrina del Jura, la más pequeña, la que esconde los huevos entre la leña.